Oye, me parece que ya tenemos la comunicación, ya está listo el enlace de la satélite, ¿verdad? ¡Rudy! ¡Ah, vamos allá al estadio! Directamente, fíjate, a 5 horas de que arranca el partido, todavía vacío. Rudy, ¿andas por ahí? ¿Nos escuchas, Rudy? ¡Rudy! ¡Rudy! Entra como el chapu. ¿Qué traes tú? Entró como el chapu. ¡Epa! ¡Epa! ¡Todo, ratos! ¿Qué pasó? Nada, aquí estamos, este, trabajando. ¿Cuándo? Oye, ¿traes tos o traes un nebulizador ahí? ¿Qué? ¿Qué traes ahí? ¿Qué andas? ¿Qué traes en la mano, Rudy? ¡Nada! ¿Eh? ¡Nada, nada! A ver los ojos, Rudy. ¿Qué pasó, muchachos? A ver los ojos. ¿Está igualmente? A ver los ojos. Este... Con esos ojos, ¿quieres un enlace en televisión, maestro? ¡Qué bárbaro! No, yo ni quería venir. ¿Qué onda, Rudy? Nada, ¿ustedes qué onda? ¿Qué tal las tradiciones en Jamaica? ¿Eh? Las tradiciones en Jamaica, ¿qué onda? Bien, bien, bien. Oye, el estadio todavía está muy vacío, ¿no? Digo, ¿no han llegado los de la Cheve? Pues sí, hermano, empieza a las 8.35 de la noche, güey, son las 3.30. Apenas. O sea, échame la mano. Oye... Oye, ¿ya viste algo de la selección? ¿Ya llegaron el día de ayer por allá? Este, sí, sí, estuve en una fiesta el día de ayer, estuvo muy buena la fiesta, ¿eh? ¿Sí? Sí, mucha pachanga, muchas morras, también batillos, hubo de todo. Oye, este, mucho ron, me imagino, ¿no? Rui la vivía allá. Sí, hubo mucho ron, este, pero nos lo acabamos, lo logramos. ¿Sí? Sí, lo logramos. Oye, y esa bonita camisa que traes que bárbaro, muy ad hoc. Lo que pasa es que aquí tú llegas, es que yo llegué en lancha. O sea, en una lancha con motor. ¿Solo? Y, este, este, me bajé aquí en el puerto y por luego le digo, eh, my friend, mi amigo, ya sabes, ¿no? Este, porque acá el idioma es inglés. Ah, o sea, te la regalaron esa camisa. No, me la volé. Ajá. Sí, la cambié por unos perfumes y, este, un pan de, de, este, de elote que traía. Oye, sí te sabes aquello de Welcome to Jamaica, Have a Nice Day, ¿verdad? ¿Te has encontrado alguno de esos o no? Sí, hay varios. ¿Sí? Sí, hay varios de esos. ¿Y cómo se recibieron? Sí, de esos que se tatúan, este, las iniciales nomás. Nada más las iniciales y ya después aparece la leyenda completa. Exactamente, hay muchos aquí. ¿Y qué tal te trataron, Rudy? ¿Qué tal? Qué bonito está yo, vacío. Mira, aquí está mi compadre Bob Marley. Ah, no sé, eso es otra. Tenemos, este, pero lo que pasa es que Marley no ha muerto. Oye, ese es el que te vendió ahorita el nebulizador, ¿verdad? Sí, aquí mi compadre es el que... Espérate, Rubí, no estás haciendo negociaciones de esas aquí, maestro. ¿Eh? Ya quedaron de acuerdo, ¿verdad? Para la entrega de la mercancía. Sí, ya. Este, dame un segundito, me habla aquí mi compadre. Invítalo al partido, mejor, yo creo que se la van a pasar muy bien. Compa, este, sí, a la noche en el hotel, güey. Las morrillas. Y los vatos también. Ah, que ole. Oye, ¿cómo? ¿Cómo que los vatos, Rudy? ¿Cómo que los vatos, Rudy? Pues es que vino salcido, ¿no? Oye, recomiéndale un acondicionador porque sí le veo un poquito dañado su cabello. No, es la rasta. Aquí somos puro rastaman. Ok. Me quiso hacer lo mismo yo, pero mira. Esta, de hecho, se la quité tirado. Esta la tenía en su clóset. Esta es la que usaba antes de ponerse zapado. Síguele, maestro. ¿Qué onda, Rudy? ¿Con la banda ahí atrás o qué? Pues lo que pasa es que me mandan simbiáticos. Me tengo que poner aquí a chambear con mis compas. A ver. ¿Qué reguemos hoy o qué? Preséntanoslo. ¿Cómo va? A ver. Él es Charlie. Es de la edad de Lacho Gutiérrez. Ajá. Sí, él es Charlie. Él es el hijo de Bob Marley. Ok. Él es el hijo de Bob. Ok. Este vato no sé, pero creo que trae muchos lombrices en la chompa. Ajá. No sé, es de donde lo que viven. Igual que este güey, mira. Este vato aquí. Ok. Y pues este vato aquí se acaba de unir a la banda. La neta toca del nabo, güey. Y la neta toca del nabo, pero... Síguele, chavos. Sí, pero a ver, ponte a bailar algo. ¿Cómo se baila allá? Mira. Sol, 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 sol. Pero eso es más este... Este... ¡Oh, africano, tú, tortas! Parece de capoeira, este, Rudy. Eh, 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 eh. Eso es Brasil. Pero después, este, yo me voy a Brasil después, este, al mundial. Oye, pues sí se ve prendida la... Solo Alberto Lati que anda haciendo mi chamba allá. ¿Eh? Se ve prendida la banda. Oye, ¿y qué has aprendido allá en Jamaca, este, Rudy? Pues mira, aprendí, este, a forjar. Y aprendí que también hay fútbol aquí. Mira, qué bonito el estadio. Sí, mira, qué bonito. Parece una alberca, ¿eh? La pista fue a correr. Oye, pero es el mismo estadio, la chula, ¿es el que oíamos? Oigan, y lo que ven ustedes aquí, lo que ven ustedes aquí no son nubes. Ah, ¿no? No, señor, es humo, todos fuman aquí. Oye, pero ese es otro estadio, ya te equivocaste, creo, Rudy. Ese no es. Espérame, hermano, yo nunca dije que cuál estadio era, güey. No. Yo nada más, este, yo, tú sabes que yo soy como Goku, yo me mimetizo. Mira, a la de tres me voy a ir a otro lugar. ¿Quieren ver? Sí. A ver, a ver, a ver, primero manda con nosotros. ¿Manda? Manda con nosotros para que vayan a otro lugar. Manda con nosotros. Una. Vamos con ustedes, muchachos. Ok. Ah. Se mimetiza el vato, es como Fumanchu. ¿Fumanchu? ¿Qué es eso? Oye, ¿sabes a quién le deberías de presentar estos buenos amigos? Este, Rudy. Mira nomás cómo te pareces. Ah. Bien, tortas, bien, tortas, ¿eh? Oye, ¿les deberías de presentar al Sasa Sá? Se me hace que se llevarían a probar. Están como a la base del Sasa Sá, ¿no, Rudy? Estos más son los de la bamba. Oye, invita al Sasa Sá. El Sasa Sá, pues ya lo invitamos, nomás que se quedó ya en sol y nos hizo venir. El que me dice Dani Plankarter. Oye, ¿ya vi dónde se fue? ¿Cómo se llamaba el señor este que teníamos aquí que nos hacía el favor de limpar las unidades? Este, Abelito, ¿no? Ahí está Abelito, mira lo, lo, este. ¿No son familiares del Simpsons esos, este, Rudy? Esto sí, de hecho, mira, este es el abuelito. Este es el abuelito del Simpsons, pero es de la... Presúmele que tiene un nieto camarógrafo aquí en Televisa. Oiga, tiene un nieto camarógrafo aquí en Televisa. Ya le dije. Ok, ok, muy bien. Este, chavos. A ver si te aceptan con las maracas ahí. Voy a volver a mandar con ustedes. A ver. Creo que ya le gustó. Vengo de regreso. A ver. ¿Cómo se desaparece? A ver, una vez más. A ver. Nada más con las bellas damas, mi querido Rudy. Ahí, bendito entre las mujeres, hermano. ¿Qué tal, eh? Oye, Rudy. Ay, qué bueno estaba, eh. Mira, pura, oye, pura rodada de esa balona, eh. ¿Qué tal, eh? Es que el lugar de jamaicano parece el de ¿Qué pasó en sote, va? ¿Qué pasó en sote, va? Esta morra es la de los hot cakes, la onja mayna. ¿Quién es? La onja mayna. Mira que tengo unos hot cakes, este, para desayunar a mi Rudy mañana. Anda, esta es prima del Simpsons. Oye, ¿pero se andan peleando tu amor esas chicas o qué? Sí, cañón, mira, todos me están viendo las pompas, mira. ¿Cuáles? A ver, andes un full Monty, mi Rudy, ahí a las chicas. Un full Monty, va. ¿Es en serio? A ver si se... A ver si se... Mira nada más. La de atrás hasta sonrió, la de la izquierda. Mira. Saludos para el Sammy, que está atrás de mí. No vaya a ser que uno te salga rorro y entonces, este... Esto. La rorra, salió rorro. Pero pues no pasa nada, viva la diversidad. ¿Eh? Viva la diversidad, no pasa nada. Sí, sí saldrías con una de estas chicas, este, Rudy, con esa que está tirada ahí en el piso. Fácil, si vieras cómo reggaetonean, cómo se mueven acá. Pero sí reggaetonean bien, ¿no? Sí, no, bueno, traen un movimiento de cadera buenísimo. Oye, a ver si sacas unos cuantos teléfonos. Además de que en su casa hay mucho zacate. ¿Sí? ¿Sí? ¿A poco se les da eso de sembrar muy bonito el zacate? Bien verde. Verde, verde. Bien verde. Hay que ir a podar el césped. Ya nada más, traes un ritmazo, mi Rudy, allá en la isla. Qué gárbaro. A ver. Adiós. Te perdemos, te perdemos, Rudy, te perdemos. Te pierdo la señal. Son ustedes, no soy yo. Vete al estadio, hombre, ya. A ver. Ya lo perdimos otra vez. Voy para el estadio, voy para el estadio. A ver, va a otra locación, a ver a dónde se aparece, te doy una cuenta. Lo que es tener este mundo, ¿no? De Rudy, ha viajado muchísimo. Lo que no había viajado en ningún otro programa, lo está viajando aquí en Puebla. De los mejores partidos, los mejores eventos deportivos. A todos. ¿Qué tal, eh? Ya estoy aquí muchas veces con ustedes otra vez. No crean. Pero ahora estoy en el gasto armazón. ¿Ya escuchaste, Rudy? No es calla técnica, lo que pasa es que es el momento en el que se encurreza la rueda. Rudy, ¿ya escuchaste el remix de la canción? ¿Qué es lo que dice? No, Fernando Tirado. Te voy a demandar, Torca. No, Fernando Tirado. Ya estoy planeando la demanda. Te encargamos la crónica, el color de todo lo ocurrido hoy por la noche allá en Kingston, Rudy. Aquí puro color verde, hermano. Puro color verde, es este. Yo se los llevo. Gracias, mi querido Rudy. Adiós. Adiós.